Muy buenos días, mi nombre es Juan Elías Cedeño Loría, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica. El día de hoy vamos a revisar el tema de linfomas. Bueno, como parte del tema de hoy vamos a revisar lo que es el concepto general de lo que son los linfomas, la clasificación y vamos a entrar de lleno en lo que sería el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin para terminar con algunas conclusiones importantes. Bueno, yo quiero empezar la charla del día de hoy contándoles que el pasado 15 de septiembre fue el Día Mundial del Linfoma. Esa celebración, digamos, o a modo recordatorio, más que todo es para hacer conciencia, ¿verdad?, sobre lo que es el diagnóstico oportuno sobre los linfomas. Según la Organización Mundial de la Salud, veamos que cada año se diagnostican más de 400 mil casos de cáncer, entre ellos incluidos lo que es el linfoma, en niños que van desde los cero hasta los 19 años. Por dicha, digamos, que en países desarrollados la tasa de curación es mayor al 80%, pero esa no es la realidad, ¿verdad?, en países subdesarrollados o países, pues, que tienen ingresos bastante bajos, donde, pues, la tasa de curación va desde el 15% al 45%, que es bastante diferente, ¿verdad?, si lo vemos desde el punto de vista con países desarrollados. Las muertes que se ven podrían ser prevenibles, ¿prevenibles por qué? Porque la mayoría son por falta de diagnóstico, porque el diagnóstico es incorrecto, o porque está muy tardío, o la mayoría de pacientes, ¿verdad?, que es porque no tienen acceso a lo que son servicios de la salud. Ahora bien, bueno, ¿qué son los linfomas? Los linfomas van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas, ¿verdad?, esto como consecuencia de una proliferación neoplásica de las células de tipo limpoide. Estos, a su vez, los vamos a dividir en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Ok, ahora, entrando de lleno en lo que sería el linfoma de Hodgkin. Como un poquito de historia, veamos que en el año 1832, Thomas Hodgkin hizo lo que es una descripción anatómica de la enfermedad, ¿verdad? Por eso, pues, esta lleva su apellido. Años más tarde, Stenberg lo hizo también, pero de una forma más precisa. Y cuatro años más tarde, Reed identificó la célula. En este caso, vio que era una célula gigante, multinucleada, ¿verdad?, que era característica solo, pues, de esta enfermedad. Y entonces se juntaron estos dos nombres para apodar a lo que sería la célula, ¿verdad?, característica, en este caso de Reed Stenberg. El búho, ¿por qué? Porque se hace la semejanza, ¿verdad?, que como es multinucleada, más adelante lo vamos a ver, hace como un parecido a lo que son los ujos de búho. Ahora bien, esta enfermedad se presentan dos picos de incidencia. Es más frecuente en niños que van desde los 15 años hasta los 19, en este caso ya adolescentes, ¿verdad?, para ahí su incidencia y vuelve a aumentar con un segundo pico en la tercera edad, o sea, en aquellas personas ancianas. Representa el 7% de anoplasias en edad pediátrica, ¿verdad?, es un número bastante considerable, pero veamos que lo importante es que la tasa de supervivencia en general es superior al 90%, realmente con un tratamiento, pues, oportuno, ¿verdad? Veamos que es excepcional en el lactante y, muy importante, el 80% de los casos en menores de 5 años van a ser en niños. A los 12 años va a ser igual en niños y en niñas, y entre los 15 y los 19 más bien se invierte eso, siendo el 80% en niñas. Ahora bien, el linfoma de Hodgkin, pues, a su vez se clasifica en dos. Vamos a tener la forma clásica y el nodular de perimino linfocítico. El clásico también tiene una subclasificación, que más adelante la vamos a ver, pero veamos que es el que tiene el porcentaje más elevado, ¿verdad? Es el que representa la mayoría de casos, entre un 90-95%, y el otro, que sería el nodular de perimino linfocítico, pues, sí, es un poco menor su porcentaje, que va desde el 5 al 10%. Este nodular de perimino linfocítico se ve más que todo en adolescentes varones, y, pues, es menos agresivo que el clásico. Ahora bien, esta sería la clasificación del linfoma de Hodgkin. Tenemos cuatro tipos, ¿verdad?, del clásico, y el otro, que sería el nodular de perimino linfocítico, que es la segunda clase. Ahora vamos a empezar con el clásico. Como les mencioné, representa la mayoría de casos. Veamos por acá que el de esclerosis nodular se da más que todo en adolescentes, ¿verdad?, con un porcentaje entre 70 y 80%, y en menores de 10 años, pues, sí baja un poco, aunque igual se mantiene bastante elevado. El de celularidad mixta es mayor en menores, en este caso, ¿verdad?, y en adolescentes sí baja hasta la mitad. Veamos que es del 10 al 15%, y en menores de 10 sería del 30 al 35%. Ahora bien, estos dos últimos, como lo que es de depresión linfocítica y rico en linfocitos, pues, es muy poco frecuente que se den en edad pediátrica, pero igual, pues, pueden haber casos, ¿verdad? Y por último, el linfoma de Hodgkin no doble, con perimino linfocítico, que en general va a representar el 5 al 10% de los casos, y como mencioné, se da más que todo en varones, adolescentes, y comparado con nosotros, pues, es menos grave, ¿verdad?, su clínica. Ok, veamos por acá las famosas células, ¿verdad? Entonces, como mencioné al principio, se van a denominar, en este caso, como la que está superior, la célula de Red Stemble, cuando va a ser una célula gigante, bueno, binucleada, ¿verdad? Por eso es la comparación con los ojos de búho. Y cuando son mononucleares, como por ejemplo la vemos por acá, se le va a llamar solamente la célula de Hodgkin. De igual manera, podemos ver por acá un linfocito normal, ¿verdad? Entonces, vemos la diferencia que hay entre el linfocito normal, la célula de Hodgkin, que su citoplasma va a ser bastante grande, y la de Red Stemble, que es binucleada. Muy importante que estas células hacen anticuerpo contra los CD30 y los anti-CD15 también. Y los CD20 también se ven, pero en algunos tipos. Ok, ahora bien, el otro tipo, que sería el linfoma de Hodgkin, no volar, de predominio linfocítico, las células van a cambiar un poquitillo. De hecho, son esas células que se asemejan a palomitas de maíz, ¿verdad? Por acá podemos ver las células, que tienen un citoplasma, pues bastante grande también, el núcleo y el montón de linfocitos a su alrededor. Por eso es que es de predominio linfocítico. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Que es como lo más importante, tal vez, de la charla, ¿verdad? ¿Qué tenemos que llevarnos? Porque a consulta, veamos, en consulta primaria, pues normalmente van a llegar niños con alguna masa adenopática, ¿verdad? Que no va a ser dolorosa. Puede presentarse en la región cervical baja, supraclavicular. También pueden presentarse con una masa mediastínica y presentar alteraciones ya sistémicas o los famosos llamados síntomas B, ¿verdad? Que incluyen lo que son la fiebre, la pérdida del peso, más del 10%, y sudoración nocturna. Entonces, muy importante hacer énfasis en estos síntomas. Aquellos niños que llegan con una adenopatía no dolorosa, ¿verdad? En la región del cuello o cerca de esas zonas, y que se le asocien lo que es la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna, pues hay que empezar a hacer la sospecha. Ahora bien, veamos que las adenopatías se presentan generalmente en la parte cervical o supraclavicular. Esto porque menos del 3% se generan infradiafagmáticas. Veamos que la masa mediastínica también va a ser presente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y un 30% de estas van a ser masivas, o sea, que van a ocupar bastante diámetro torácico. Y este diámetro torácico va a hacer que el paciente genere una clínica diferente, ¿verdad? Una clínica más que todo obstructiva. Entonces, se puede acompañar de disnea, de tos, de estridor, de disfagia, y también el síndrome de bienacaba superior, ¿verdad? Por la compresión que hace el tumor en estas estructuras vecinas, por así decirlo. Veamos que la adenopatía inguinal es excepcionalmente reveladora, ¿verdad? Un informe de Hodgkin. No son excepcionales los fenómenos autoinmunes, como la anemia hemolítica, la trombocitopenia, la neutropenia. Y muy importante que estos ganglios que vamos a encontrar en estos pacientes van a ser firmes, van a ser móviles, van a ser asimétricos, y muy, muy importante que son indoloros, ¿verdad? Pueden cursar o no en ocasiones con inflamación local. Ahora bien, en los niños, pues, no se presenta esto, pero tenía que mencionarlo porque la literatura, pues, así lo dice, y porque se presenta también en niños después de los 12 años, ¿verdad? Que en esas edades de la adolescencia, pues, empiezan a ingerir lo que es el alcohol. Y la ingesta de alcohol en este tipo de enfermedades hace que vaya a, digamos, personas hagan un dolor bastante típico, ¿verdad? Entonces, pues, tener atención en eso. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de lo que sería un informe de Hodgkin? Es de suma importancia empezar con una historia clínica bastante detallada. Y bastante detallada me refiero a todo. Si el paciente tiene vacunas, si el paciente tiene, bueno, algún antecedente heredofamiliar, ¿verdad? Alguna persona con algún cáncer, con algún infoma. Si el paciente ha tenido síntomas como los antes mencionados, que suda mucho en la noche, que ha perdido peso sin razón alguna, ¿verdad? Este, y demás. Muy importante, después de la historia clínica, pasar a lo que es el examen físico, ¿verdad? Donde es de suma importancia hacer la palpación. Palpar toda la región cervical y los ganglios, ¿verdad? Que son más comunes en este tipo de enfermedades. De igual manera, buscar algunos signos, como lo son las espelomigalias, epatomigalias. Seguido de esto, pues nos vamos a ayudar con algunos exámenes de laboratorio, como lo es el hemograma, ¿verdad? Donde es muy frecuente que esté, pues, alterado algunas líneas. La velocidad de eritrocedimentación también va a estar alterados. Se dice que mayores a 30, este, ya hay que pensar, ¿verdad? En una enfermedad, obviamente, asociándolo con los signos que encontremos. Pruebas de función hepática y lactato de ciruginasa también. Ahora bien, en ese tipo de enfermedad, pues, las biopsias por aguja fina no nos van a servir. En este caso, ocupamos una biopsia ganglional completa, ¿verdad? O sea, incisional, que se saque todo para poder hacer, pues, la histología correspondiente y determinar en esa histología la presencia, ¿verdad?, de las células típicas. Es muy importante hacer los estudios de extensión, ¿verdad?, porque, al igual que muchas patologías, algunos de estos tumores se comportan con metástasis. Entonces, siempre debemos hacer una radiografía de tórax para ver si hay alguna alteración, ya sea pleural, ¿verdad?, o de alguna estructura vecina. La tomografía computarizada, ¿verdad?, el TAC, lo hacemos cérvico-tóraco-abdominio-pélvico. Revisamos también la parte del ganglo que esté afectado y si hay alguna afectación extra-ganglional. Eso igual va relacionado con la sospecha. Y también podemos ayudarnos de lo que sería la resonancia magnética. Ahora bien, para hacer el diagnóstico también y parte de lo que es la extensión, ¿verdad?, vamos a hacer la clasificación también de lo que sería el estadiaje. Entonces, es muy importante empezar. Bueno, el número uno es aquel estadio donde hay afectación de una única región ganglional. O sea, solo un ganglio está afectado y de ahí no pasa. El número dos, hay afectación de dos o más reacciones ganglionares, ¿verdad?, en un mismo lado del diafragma. Muy importante eso. El tres, hay afectación ganglional, pero esta vez en ambos lados del diafragma. Y el cuatro, hay afectación extranodal, ¿verdad?, que no sea por contigüidad. Ahora bien, a este estadiaje podemos agregarle lo que es ausencia de síntomas B, ¿verdad?, que vuelvo a recordarles, que son la fiebre, la pérdida de peso mayor del 10%, sin ninguna razón, y lo que serían la sudoración. B, cuando esos están presentes, veamos que las fiebres van más allá de 38 grados. Y E, cuando la afectación es por contigüidad. O sea, que ya va a empezar la metastasis. Ahora bien, es muy importante también realizar el diagnóstico diferencial. Veamos, por ejemplo, que uno de ellos es la mononucleosis infecciosa, que es, pues, bastante frecuente, ¿verdad?, en la edad pediátrica, y que se presenta también con nódulos en la región cervical. Se hace el diagnóstico diferencial en este caso porque, pues, la clínica de la mononucleosis infecciosa también afecta lo que es la faringe, ¿verdad? La enfermedad, pues, el arañazo de gato, que es alguna de las más importantes. Cuando esto pasa, hay adenopatías también bastante grandes. Y, en este caso, se diferencia porque son más crónicas. Tenemos la tuberculosis ganglional, ¿verdad? Y algunas de los linfomas que vamos a ver después que pertenecen a los no-Hotkin, como el anaplástico de células grandes, el difuso de células grandes B. Y también tenemos el rhabdomesarcoma y el timoma. Pero recordemos que el timoma aparece más que todo entre los 40 y 50 años. Entonces, pues, es uno de los diferenciales. Ahora bien, como parte del tratamiento para, en general, digamos, para esta clase de linfomas, nos vamos a basar en un estudio europeo que se hizo ya hace varios años, ¿verdad? Que consistía en quitar o dejar de lado la radioterapia, ¿verdad? Esto por el montón de efectos secundarios que trae al paciente y utilizar nada más la quimioterapia. En este caso, utilizamos lo que es bincristina, el etopósido, prednisona y la doxorubicina, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a clasificar en tres grupos. Y esos tres grupos los vamos a identificar, ¿verdad? Según criterios morfológicos, ya sea por radiografías, por resonancia magnética, por TAC y también funcionales. Entonces, esas tres estratificaciones, va a ser uno, dos y tres. La primera, ¿verdad? Este, vamos a darle nada más dos ciclos de quimioterapia que van a incluir estos cuatro medicamentos que están acá al principio. Los de nivel dos va a duplicar esa dosis, ¿verdad? Entonces, se van a convertir en cuatro ciclos. Y los del nivel tres van a llevar no cuatro, sino seis ciclos. Por acá vemos un cuadro donde nos explica mejor. Veamos por acá que el grupo uno, ¿verdad? Esto incluye el uno y el dos A, van a llevar dos ciclos de quimioterapia y la duración aproximada va a ser de ocho semanas. El grupo dos, incluido el uno E, dos E, A, dos B, tres A, este, van a llevar dos ciclos normales más dos adicionales. Y la duración es el doble de la primera. Y el grupo tres va a llevar, en este caso, lo que son las dos primeras que se le ponen a todos más cuatro ciclos más, ¿verdad? Con una duración de veinticuatro semanas. El pronóstico de estos pacientes, pues, va a depender, ¿verdad?, de la extensión que tenga la tumoración, si ha afectado o no alguna estructura vecina, si ha hecho metástasis. Este, también depende mucho de la presencia de los síntomas B, ¿verdad?, que si están presentes, pues, el pronóstico va a ser un poco peor. Muy importante, ¿verdad?, hacer lo que es el estallaje de Amber que fue el que les mencioné anteriormente. Veamos, por ejemplo, que en este estudio alemán, que es el que, el que rige, digamos, lo que es la quimioterapia, hay una supervivencia, ¿verdad?, hasta del 99% en los estadiajes que son un poco más leves. Ya un poco más agresivos van en el 87%. Y, bueno, en todo caso, yo les mencioné que se trata de dejar de lado lo que es la radioterapia. Pero en aquellos casos donde los factores pronósticos y los factores, digamos, de riesgo que tienen las personas son más importantes, entonces se decide utilizar la radioterapia. Obviamente, en las regiones más afectadas, ¿verdad?, para poder, este, hacer un abordaje mayor. Y saliéndonos del estudio alemán, hay otro estudio francés, ¿verdad?, que se realizó entre 1982 y 1990, donde vieron que tuvieron una supervivencia del 89%. Entonces, en realidad, es bastante alta la supervivencia y el pronóstico oportuno en realidad. Por acá vemos un algoritmo donde para hacer el diagnóstico, nos menciona que hay que hacer la biopsia excepcional. Algunas distinciones se pueden hacer y veamos acá la inmunohistroquímica, la verdad que les mencioné al principio, donde incluye el CD20, el CD15, que es muy importante, y el CD30. También están estos otros, como el CD3, CD45 y el MEMA. Ahora, esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de lo que va a ser, ¿verdad?, el linfoma Hopkins. Entonces, es muy importante hacer la clasificación de esto, que sería en clásico y en el nodular, ¿verdad?, de periominol linfocético. Eso nos va a ayudar después a hacer lo que es el estadiaje y empezar con los estudios adicionales. En este caso, veamos que aparece como primero y lo vuelvo a mencionar, que es lo más importante de todo, hacer una anamnesis, ¿verdad?, una extra clínica bastante detallada, una acumulación física. Y, seguidamente, el hemograma, de la velocidad de hidrocementación, pruebas hepáticas, pruebas renales, las radiografías, el TAC, la resonancia, o de lo que vayamos a ayudarnos en ese momento. Perfecto. Ahora vamos a pasar a lo que sería el linfoma no Hopkins. De igual manera, bueno, el linfoma no Hopkins va a ser un grupo heterogéneo, ¿verdad?, de neoplasias, que en este caso me va a incluir todos los linfomas, exceptuando a los linfomas Hopkins. Hay un factor de riesgo que hace que se produzca, ¿verdad?, con mayor prevalencia esta enfermedad, y es el único, de hecho, que tiene es que sería lo que es la inmunodeficiencia, ya sea primaria o adquirida, ¿verdad?, y me va a ayudar a favorecerlo en lo que es el desarrollo de este tipo de linfomas. Entonces, tenemos que pensar en aquellos niños, ¿verdad?, que nacen con alguna inmunodeficiencia congénita, o que tengan algún síndrome, ¿verdad?, que les cause esa inmunodeficiencia. Y pensar también en niños que tienen inmunodeficiencia, pues, ocasionada, ¿verdad?, más bien por tratamientos, o sea, diatrogénica. Veamos que son más frecuentes por debajo de los 10 años, ¿verdad?, comparación del Hopkins que empieza después de los 10 años. su frecuencia igual va a empezar a aumentar a lo largo de la vida y durante la infancia, pues, la incidencia es distinta, ¿verdad?, entre los diferentes tipos que hay. Muy importante esto que también varía con la localización geográfica. Por ejemplo, lo vamos a ver en el linfoma de Burkitt, donde, por ejemplo, en África, de verdad, está el linfoma de Burkitt endémico, comparado, pues, con otros países que no están alta esa prevalencia. Y muy importante que al igual que el otro, que el Hopkins, hay alguna asociación con el virus de Epstein-Barr, pero con certeza no se sabe en realidad qué es lo que causa realmente el virus con las mutaciones genéticas, ¿verdad? Ok. Muy importante también que en el linfoma de Hodkin, en edad pediátrica, ¿verdad?, la mayoría se van a formar más que todo por traslocaciones cromosómicas, ¿verdad? Esto lo que me va a hacer es que va a contribuir a que haya una oncogénesis y, pues, por consiguiente que se desarrolle la tumoración. Ok. Por acá tenemos lo que es la clasificación, ¿verdad?, según la OMS, donde tenemos varios tipos igual. Entonces, empezamos con los precursores linfoides. Tenemos el linfoblástico tipo B y el tipo T, ¿verdad?, que el tipo T es el de mayor frecuencia. el de células maduras, que el más importante acá sería el linfoma de Berk, ¿verdad?, que es el que tiene mayor frecuencia, entre un 35-40%. También el linfoma de difuso de células grandes B y el linfoma de células B mediastínico primario, que esto en realidad es un porcentaje pues bastante, bastante pequeño. Y las neoplasias de células maduras, que en este caso sería el linfoma anaplásico de células grandes a LK positivo, que también tiene una frecuencia y una prevalencia muy parecida al de los precursores del linfoma. Ok, las manifestaciones clínicas aquí van a cambiar un poco con respecto al Hodgkin. ¿Por qué van a cambiar? Porque en este tipo de patología se presenta una clínica más grave. ¿Por qué? Porque es más agresivo. O sea, los no Hodgkin son súper más agresivos que los Hodgkin. Entonces, van a debutar estos esos pacientes con síndrome, por ejemplo, de vena cava es súper perdido por la compresión de la vena cava, síndrome de elisis tumoral, va presionando esta y muy importante también la compresión medular, que es una de las manifestaciones bastante frecuentes casi que en todo tipo de de patología. También vemos la insuficiencia cardíaca, esto debido por derrame pericárdico y respiratoria también por derrame pleural. Ok. Cada uno de ellos tiene una clínica específica, ¿verdad? Voy a decirla a grosso modo. Por ejemplo, el linfoma de work debuta más que todo con masas abdominales que me pueden llevar a una invaginación intestinal, ¿verdad? Y también muy importante las masas en el anillo de Waldeyer que es súper súper importante a la hora de hacer una evaluación en ese tipo de pacientes ir, ¿verdad? Y examinar las amígdalas para ver si hay alguna alteración en estas. Ahora bien, vemos el linfoma difuso de células B grandes donde debuta más que todo con adenopatías periféricas. También se puede encontrar masas abdominales, ¿verdad? Y vemos donde hay afectación ósea por metástasis. Las células grandes mediastino, como dice su nombre, ¿verdad? Va a debutar con una masa mediastinal y ese se ve más que todo en lo que son mujeres jóvenes. Tenemos el anaplásico de células grandes donde percutir más que todo en lo que es la piel, los ganglios periféricos y en los huesos, pero más que todo en piel y en huesos. El linfoblástico pretende que también va a debutar al igual que mediastínico con una masa mediastínica y él prevé que va a hacer su clínica en lo que es la piel, hueso y ganglios. Vamos a empezar con el linfoma porque ok, este va a caracterizarse por una masa abdominal, ¿verdad? Que me puede causar alguna invaginación intestinal o algún abdomen agudo, ¿verdad? Entonces, muy importante también igual asociarle lo que son masas adenopáticas, ya sea en la región parafaringia o paranasal. sea más que todo en niños entre 5 y 10 años de edad donde pueden también presentarse alguna masa localizada ya sea en la pared del intestino, ¿verdad? O en la región iliosecal que puede, digamos, la clínica confundirse con lo que es una apendicitis aguda o alguna invaginación intestinal. Ocasiones en que este tipo de neoplasia, en específico este, el esporádico, es muy masivo, o sea, es demasiado grande y afecta al peritoneo, al mesenterio, a los riñones y a los ovarios. casi y se puede acompañar en este caso de signos como por ejemplo lo que es la citis. es poco frecuente la afectación testicular, casi no se da y veamos que una quinta parte de estos pacientes van a debutar con pancitopenias, ¿verdad? Esto por infiltración medular masiva. En este caso pues hay que tratarlos como se trataría una leucemia. Ahora vamos a ver el endémico. Se presenta más que todo en la región africana, ¿verdad? Es un tumor sumamente rápido de crecimiento. De hecho, se dice que el linfoma de Vorky es el tumor que crece más rápido de todos los tumores. Como les mencioné, se presenta en la afecta central y representa un 30% de todos los linfomas en Estados Unidos. Ahora bien, es muy importante porque el endémico es muy característico ver a esos niños, ¿verdad? con tumores en la mandíbula o en huesos faciales que causa una deformación bastante notable y muy característica de este. Al igual que en las generalidades, ¿verdad? el virus de Epstein-Barr se asocia con este, pero como les mencioné, no está bien claro o no está muy definido cuál es su fisiopatología en la enfermedad. Y, pues, es frecuente verlo en niños, ¿verdad? o en pacientes en general que presenten el virus de inmunodeficiencia humana. Ahora pasamos al infoblástico. Ok. Como vimos en la tablita, ¿verdad? de la clasificación, la mayoría o el porcentaje más alto va a ser o las del estilo PT y esos van a debutar como una masa mediastínica, ¿verdad? Que por lo general se acompaña. por su estructura y demás de rámenes, ya sea pleural o perical. Puede presentarse también como masa sadenopática, ¿verdad? De un crecimiento bastante rápido, ya sea en la región cervical o mediastínica. Y veamos que por el crecimiento rápido, ¿verdad? Y por las estructuras vecinas tan importantes que empieza a afectar, entonces se van a ver síntomas de compresión como por ejemplo respiratorios o como les mencioné el síndrome de la vena cava que igual es por la compresión de esta. Entonces, los derrames, ¿verdad? Ya sean pericárricos o pleurales son bastante frecuentes en esta patología. Ok, los precursores B ahora dice que desarrollan formas localizadas de la enfermedad. En este caso se van a presentar más que todo localizadamente en algunos ganglios periféricos, se puede presentar en huesos y en la piel también. Y cuando se presenta en la piel lo que va a formar son placas hipopigmentadas ya sea en la región del puero cabelludo que se puede o no acompañar de signos inflamatorios, ¿verdad? Y también puede aparecer en la región torácica y en la región axilar. Ahora pasamos al difuso de células grandes. Este, al igual que el otro, también afecta piel, pero también afecta al hueso, ¿verdad? Muy importante. Se ve más que todo en lo que son mujeres jóvenes hay afectación predominantemente extranodal, ¿verdad? Como les mencioné. se puede afectar sistema nervioso central y médula ósea aunque no es lo frecuente pero puede hacerse, puede hacerse y representa también una masa mediastínica, ¿verdad? que por la cercanía de todas esas estructuras pues lo común es que empiece a invadir todas las estructuras, en este caso pulmón y pericardio. Y aquí encontramos muy importante la afectación renal que se ve. ok, el informe anaplástico de células grandes este tiene pues dos formas clínicas de presentación que es la cutánea que va a ser exclusiva para la piel y la invasiva o sistémica, ¿verdad? La cutánea es ALK negativa es benigna en cambio la invasiva o sistémica por su nombre lo dice, ¿verdad? Invasiva en este caso sí va a ser bastante agresiva y es ALK positiva veamos que afecta más que todo la piel ¿verdad? con mayor frecuencia puede extenderse al hueso a partes blandas o a ganglios periféricos y muy muy importante por acá vemos la la vejilla con el termómetro que es uno de los linfomas que causan más fiebre en el paciente ¿verdad? y signos ya sistémicos como por ejemplo mucho cansancio vemos este rechazo de la vía oral en estos pacientes y una un alto porcentaje de esos pacientes van a presentar lo que es metástasis ahora bien como le informa de Hodkin el no Hodkin también tiene su clasificación ¿verdad? con respecto a lo que es el estadiaje ahora bien el estadiaje uno va a ser un único tumor ganglionar o extra ganglionar ¿verdad? el dos van a ser múltiples tumores ganglionares o extra ganglionares en este caso al mismo lado del diafragma el estadio tres tumores a ambos lados del diafragma y el cuatro cuando ya hay afectación ya sea del sistema del hueso central o de la médula ósea ¿verdad? de la médula ósea es cuando hay más del 25% de blastos por ejemplo el tratamiento de este también al igual que el Hodkin se da más que todo por lo que es la quimioterapia la radioterapia se ha dejado de lado hace muchos años aunque hay algunos casos en los que se puede utilizar ¿verdad? por ejemplo el linfoma de Burkitt vemos que los ciclos de ciclopofamida vincristina metrotextate y prednisona son los que se dan más que todo en el tratamiento actualmente se agregó este que sería el rituximab que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es que mejora el pronóstico de estos pacientes pero el esquema digamos general es este de acá arriba y los demás linfomas ¿verdad? que por lo general igual se hacen los mismos tratamientos y protocolos ahora viene la supervivencia de estos veamos el linfoma de Burkitt cuando es localizado pues la supervivencia es bastante alta verdad muy importante el linfoma de Burkitt como como debuta con masas abdominales muchas veces la resección quirúrgica de estos verdad si se hace completa pues ayuda demasiado a lo que es la supervivencia porque casi en realidad que no se tiene que utilizar en muchos ciclos de quimioterapia más que más que todo como dos ciclos por aquello digamos de que quedara algún poco de células malignas por ahí pero si se logra hacer una resección quirúrgica completa la supervivencia es demasiado alta y los diseminados veamos que también es bastante alta el infoblástico también va del 85 al 90% cuando es localizado y de un 80 al 90% cuando su forma es diseminada y el anaplástico de células grandes por ejemplo con un 90% y el difuso de células grandes B también va del 90 al 95% en este caso con los localizados por acá les dejo lo que es un cuadro de diferencias entre los dos tipos del informo los Hodkin y los no Hodkin que me parece que está bastante bonito explica muy bien el cuadro clínico de cada uno la localización el tipo estológico que es muy importante recordar lo que son las células de Red Stenberg y en este otro los linfolastos ya sea del STRIPB o del STRIPB las características ganglionarias por ejemplo y el crecimiento de amor recordatorio el no Hodkin es más lento verdad y el Hodkin perdón y el no Hodkin es mucho más rápido y más agresivo ahora bien ya para concluir es súper importante la sospecha clínica verdad recordemos que como médicos generales vamos a hacer pues el primer nivel de atención donde estos niños pues llegan con alguna adenopatía extraña entonces a través de la de la historia clínica verdad este reconocer si ese paciente ha tenido algún síntoma muy importante si es síntoma B verdad que sería entonces lo que es la fiebre la pérdida de peso y la sudoración nocturna después de esto hacer un buen examen físico siempre debemos palpar verdad vayan o no vayan por estas patologías siempre debemos hacer palpación de ganglios y pues si encontramos alguna alteración hacer un abordaje bastante rápido y oportuno para que la tasa de curación y desinvolvidencia pues aún sea mayor acá está la biografía que utilicé y muchas gracias por su atención espero que esta información les sirva gracias 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 por ver el video.